El ser humano desde sus inicios siempre se ha maravillado con el misterio y esto lo refleja a través de su cultura. Estás escuchando Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic con Francisco y Gabriel. Gracias por ver el video. Estás escuchando Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic con Francisco y Gabriel. ¿Cómo anda la cosa? Perfecto. Segundo capítulo de la segunda temporada. Con intro nueva, con más lugares donde poder escuchar Tesseracto, material de regalo. ¿Dónde nos pueden pillar? Nos pueden pillar en el fanpage en Facebook, en YouTube, en iVoox y en Mixcloud como Tesseracto Podcast. Así es. Y hay un blog también. Ah, el Tumblr, claro. Tesseractopodcast.tumblr.com Y ahí Pancho está haciendo una reseña bajo el nombre de Doctor Tentáculos. El blog es el cuartel general de Tesseracto, donde están los videos, los audios, las reseñas, el material de descarga, todo. Los links de descarga, el baúl de Tesseracto. El baúl de Tesseracto. Por pirata. Sí, pues, no, como que hay varios torrents. Así que, como la otra vez me preguntaban, de hecho, ¿cómo puedo bajarlas? Por torrent. Torrent y tienen el archivo de los subtítulos también. Sí, pues, recomendamos, yo les recomendaba el VLC, ¿cachai? Es el mejor, sí. Sí, como para, que es como un cono de tránsito. Claro, si uno, como que echa a correr el video y después pone a añadir pistas de subtítulos y le añades y listo. Listo. Más fácil, echarle agua. Yo copio el mismo nombre. Ah, también, pues. ¿Cachai y le copiáis el mismo nombre y funciona? Claro. Sí, pues, así que eso, pues. Ya saben dónde pillarnos. Claro. Nos pueden seguir escuchando y para los que están recién metiéndose y escuchando Tesseracto, les comentamos que Tesseracto es un podcast de conversación. Claro, básicamente. Sin dárselas de... Sin ánimo de dar una clase o de una charla erudita sobre algún tema. Sino que es una conversación con reflexiones y temas que nos interesan, básicamente. O sea, es como que conversamos en la semana y es como, oye, damos un capítulo de esto. Así mismo. Así mismo. Y en esa misma conversa nació el tema que vamos a tocar hoy día. Claro. Y que tenemos un invitado que también se maneja en el tema. Claro. Preséntale a nuestro invitado, por favor. Es ilustrador, diseñador gráfico, firma su trabajo como barco. Con B corta y está aquí en el estudio el gran Marco Villar. Bueno, bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Bien y tú? Bien, muy bien. ¿Cómo estás ahí? ¿El tecito bien? ¿Todo bien? Todo muy rico. Confortante. El catering de tercer acta. El catering de tercer acta. Oye, Sipo, Marco, tú ilustrador y tu trabajo como que se basa en el terror. Bueno, eso vamos a hablar ya. Sí. El terror. Bueno, no sé si se basa, pero se va dando solo esta estética media tétrica. Más que nada por, no tengo mucha influencia directa como de cine, porque no conozco mucho de cine en verdad, pero sí por una cuestión más personal, más interna, va decantando el estilo propio. ¿Eres terrorífico? Bueno, soy un tétrico, así. Buenísimo. Hay neblina alrededor. Claro. Como Carlos Pinto. Claro. Entonces, eso vamos a hablar hoy día. Sí. El terror en general. Claro. Ya tuvimos antes un capítulo también que hablamos en particular sobre un género que fue la ciencia ficción, que fueron dos partes. Sí. Y ahora vamos a tomar otro género también, tanto literario como cinematográfico, que es el terror. Claro. Que también tiene como varios subgéneros y todo eso, pero ahí vamos a hablar más adelante de eso. Sí, o sea, claramente si nos ponemos, si nos vamos al cine, por ejemplo, o a la literatura, se nos van a quedar un montón de cosas afuera, así que yo intenté hacer una lista como casi por décadas y era imposible. No, mucho, mucho material. Pero yo creo que como la ciencia ficción, el terror finalmente es como un, algo que está en el ser humano, así como casi en el ADN. Sí, son inquietudes. Bueno, el terror se basa básicamente en esta cosa como del miedo humano, ¿cachai? Como a qué le teme el ser humano. Claro. Como las líneas más generales siempre a lo que el ser humano desconoce. Sí, po. ¿Cachai? Lo que está oculto, ¿cachai? O lo que no se revela con claridad. Claro. Y eso viene como de una cosa así como cuando éramos cavernícolas, en la prehistoria. Sí, pero yo creo que es como casi algo animal. Por supuesto, sí. Claro, los animales igual sufren terror. Nosotros los humanos los procesamos de otra forma. Claro. Bueno, también se puede decir que el terror es, la sensación de terror es como un mecanismo de adaptación y de defensa que nos permite como adaptarnos a situaciones extremas. No sé, una vez estaba viendo un reportaje que hablaba sobre esto y se produce como unas alteraciones de la percepción del tiempo también. Ah, sí. Eso es súper cierto. Como para estar preparado para la reacción, digamos. Puede ser rehuir, luchar o... Claro, tiene que ver como algo físico también. O sea, debe estar todo metido ahí como... Claro, sí, po. Deben haber cambios fisiológicos igual. No sé, pues, sí. Pienso, sí. Tengo un amigo que una vez lo asaltaron y le acuchillaron la pata y el loco no se dio cuenta que le habían acuchillado hasta que llegó a la casa. Entonces, claro. Como que me imagino que el miedo se mezcla con la adrenalina. Es como actos de defensa, finalmente. Exacto, sí. Bueno, y nosotros tomamos esta sensación y la instrumentalizamos para nuestro placer. Claro. Sí, eso es lo más extraño. Claro, o sea, viendo desde los orígenes... Yo pienso, no sé, pues las cebras, por ejemplo, o las gacelas le tienen miedo a los leones sin que nunca la hayan atacado el león, ¿poc? Claro. Ya viene... Viene seteados. Sí. Y el ser humano yo creo que es lo mismo. O sea, se me quedan en las cavernas por instinto. Lo comentábamos en un capítulo de que parece que fue en los relatos que siempre se repite mucho la pesadilla o la imaginería de estar como en la cama y que te agarren las patas. ¿Veis? Unas garras. Unas garras y que te agarran. Entonces, eso como que se puede hacer una analogía muy como en la época como más prehistórica donde tenías que cuidarte cuando estabas durmiendo la intemperie porque venía un depredador y te pasaba lo mismo. Sí, pues. Como que te agarra un león, te agarraba las patas y te comía. Sí, pues, sí. Finalmente es miedo a las fieras y por eso el hombre se mete a las cuevas también, ¿cachai? O sea, todas las películas de terror son un tipo que te persigue con un cuchillo y es básicamente el depredador y la presa. Sí, claro. Hay dos factores que se repiten que yo creo que son claves para una película de terror que es como el miedo a la oscuridad y la muerte. Sí. ¿Cachai? Sí. También puede ser miedo a lo desconocido y puede ser un miedo existente también. Hay muchas películas donde se representan animales o bestias que representan a la maldad y el que te aterroriza en el fondo. Sí, pues, a lo desconocido finalmente. Sí, a lo desconocido, pero sí, bueno, también se le puede tener miedo a las personas. Yo creo que es el miedo. Ahora también es interesante como plantearlo desde el punto de vista de cómo nosotros mismos nos entrenamos para como defendernos, ¿cachai? Como en la vida. Y, por ejemplo, los cuentos infantiles antes eran muy terribles, ¿cachai? O sea, una cosa sangrienta, terrorífica, así muy heavy. Y era precisamente para que los niños se prepararan para el mundo terrible que era... Claro, sí. O sea, yo creo que todavía es terrible, pero en otros grados. Claro. Pero, por ejemplo, las versiones como más antiguas del cuento de La Caperucita eran horrorosos. Es decir, una película de terror prácticamente. Bueno, las versiones más suaves igual. El hecho de que aparezca un lobo y que se coma la señora. Sí, un lobo que te habla. Y luego empezaron solo en el bosque. De hecho, nos acordamos de Barba Azul, ¿te acuerdas? Barba Azul es un cuento, pero... Es muy intenso. Un cuento denso y... Claro, en un tiempo fue popular como cuento infantil y... Luego la gente ya se dio cuenta que era demasiado y bajó las ventas y todo, pero un cuento... Es curioso porque no es un terror a lo desconocido ni a... Porque el cuento, por lo general, el cuento infantil tiene este ingrediente de lo mágico. Como la personificación de los animales. Exacto. Esto no, esto es un relato humano que es muy posible que pase en la vida real. No sé si saben la historia de Barba Azul. Era como... Era un tipo, ¿no? Un tipo... Era grande, era como gigante. Era grande y tenía... Mucha plata. Tenía mucha plata y se quería casar y... Eran, no sé, unas hermanas que... Ninguna se quería casar con él porque tenía un historial medio raro que sus esposas desaparecían. Ah, sí, sí, sí. Entonces la menor... A pechuga, como se dice, ya este loco tiene plata y... Así que... Igual va a caber. Y... De momento Barba Azul sale de su casa y le pasa las llaves de la casa y... Le pide que hay una puerta que no debe abrir. Claro. Y obviamente, como cualquiera lo hubiese hecho, abre esta puerta. Le dice... Claro, esa parte es como... Mira, tengo que dejar esta llave. Exacto. Esta casa es gigante. Tenía mil habitaciones. Podía ir recorrer las tomas, pero a esta habitación no podía entrar. Exacto. Podía dejar la llave aquí encima. Pero no entres. ¿Viste el miedo clásico? Son... Bueno. Estereotipos. Y entra la esposa y adentro está... Los cadáveres de sus esposas anteriores. Sí. Las pieles colegando. Las cabezas. Qué buena. Sí. No. Heavy, heavy. Y después vuelve, después vuelve y... Ah, no, y la... La llave se le mancha de sangre. Claro. Y no se le sale, no la puede limpiar. Entonces el tipo llega, ve la llave y dice... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué te dije? Es muy curioso eso, también como del... Del como que el querer que te pillen. Cuando tú sabes que estás en una hueá cuática. Sí. Sí. Hay una película que se llama Investigación de un ciudadano bajo sospecha. Que es una película italiana. Y es de un jefe de policía, ¿cachai? Que es más petulante y más pesado. Así como que desde el segundo uno de la película que te cae mal. Y el tipo viene y mata a una tipa, así, teniendo sexo con ella. La horca y la mata. Ya. Entonces el tipo viene, se pone su ropa y sale al departamento como si no se pasa absolutamente nada. Y de hecho, él mismo llama a la policía para que vayan a la escena del crimen. Eso, claro. Y él como jefe de policía después va a la escena del crimen como policía a buscar las huellas y todo. Y entonces el tipo como que tiene esta cosa del poder, ¿cachai? En donde él dice, jamás me van a pillar, pero como que de repente tiene esos guiños de que, pero igual quiero que me pillen, igual quiero que sepan que fui yo el que lo hizo. Sí, claro. ¿Cachai? Que lo descubran más que él decirlo. Claro, es como una cosa como de orgullo así por su acto. Sí, eso lo refleja muy bien Edgar Allan Poe. Ah, pero por supuesto. ¿Cómo se llama ese cuento donde tiene como el cadáver de una persona que asesinó? El barril amontillado, creo que sea. Sí, que lo tiene detrás como de una pared. De una pared, sí. Y él estanta su angustia que empiezas a sentir los latidos del corazón. Ah, no, pero es el corazón del ator que es en el piso. Ah, chuta, estoy en el piso. Estoy mezclando ahí. Pero bueno, Edgar Allan Poe a ese sentimiento lo llamaba el demonio de la perversidad. Ah. Que esa sensación de cuando te parás ahí como en un acantilado, por ejemplo, y mirá ahí para abajo y en tu cerebro dice, ¿y si me tiro? ¿Cachai? Como tú sabes que no te vas a tirar. Como que tu cerebro debe tener mecanismos que te impiden hacerte daño. ¿Cachai? Claro, en el metro, estrando en el anteno. Pero uno siempre tiene ese pensamiento, ¿y si me tiro? ¿Qué pasa si me tiro? ¿Cómo será que a Ed? ¿Cachai? Claro. Eso le llama el demonio de la perversidad porque es el demonio que te acecha. Y de hecho hay un relato de Edgar Allan Poe que lo lleva a cosas más sencillas. ¿Cachai? Como, no sé, te encargan de una pega un lunes. Y tú decís, ah, sí la puedo hacer, ¿cachai? Como que es para el viernes. Sí, sí la puedo hacer, ¿cachai? Tengo un trabajo para el viernes. Y me dice, sí, sí la puedo hacer, tranquilo. Hago mañana, ¿cachai? Llega el martes, pasa miércoles y el jueves está ahí a última hora y decís así como, eh, sí, no me demoro nada. Aparte yo soy mejor que mis compañeros. Como que a mí me va a quedar mejor. Y llega el viernes y no lo hiciste. ¿Cachai? Esa misma sensación como de jugar con el demonio de la perversidad. De hecho eso me pasó ahora hace poco. El demonio de la perversidad. Porque quería mandar como un dibujo a una revista que habían hecho como una convocatoria. Y era para el viernes, ¿cachai? Y tuve, bueno, tuve dos semanas así. No, sí, no me demoro nada en hacerlo. Y de hecho como que tenía el boceto, el lápiz y todo. Y llegó el viernes y el mismo viernes lo estaba haciendo. Así como a las seis de la tarde. Quizá el demonio de la perversidad chileno. Claro, sí. Toda última hora. Sí, sí. Sí, bueno, eso también yo creo que es como parte del terror también. Claro. Por defecto. Si lo lleváis como a un caso de que asesinaste a alguien y querí, o no sé, para ser el plan perfecto. También como que hoy en día en la sociedad como que ya no estamos luchando por sobrevivir. Como nuestras vidas no peligran a cada instante como en la naturaleza. Entonces necesitamos ese sentimiento de peligro, ¿cachai? Por algo existen las montañas rusas, ¿cachai? Y todos los juegos porque necesitáis adrenalina. Y las películas. Claro. Bueno, yo creo que ese es como el inicio del género también. Claro, sí. Porque, no sé, yo pienso que los animales por defecto, animales, seres humanos, todo metido, tenemos este miedo a las fieras, ¿cachai? A los depredadores, a la oscuridad, a los desconocidos. Pero el ser humano yo creo que es el único que tiene miedo del miedo, como que se inventa algo para tener miedo, pero bajo sus propias seguridades, ¿cachai? Como que si estás leyendo un libro de miedo y en un momento te da mucho miedo, lo cerrás y lo dejas ahí, ¿cachai? Como que vas a ir a ver una película y si no te gusta... Es como una necesidad de ponerse a prueba. Claro. Sí, es como un... ¿Cómo lo llamaba este tipo español? Como un gimnasio... Un gimnasio... No, decía que era como un gimnasio para el espíritu, ¿cachai? Como ejercitar el espíritu, porque... Claro. Claro, a veces uno no... Quizás necesitáis el miedo. Necesitáis la dosis. Sí. Y estos son como ejercicios. Dosis diarias. Bajo una seguridad, ¿cachai? Como veis una película y si no te gusta, la pagáis. Listo, me salvé. O pero, claro, tú sabés que es una ficción, ¿cachai? O en la montaña rusa tú sabés que estás con medidas de seguridad. Claro. Leí el libro, sabés que no es cierto, ¿cachai? Como que todo el mundo sabe que los zombies no existen, ¿cachai? Pero todos fantaseamos con un apocalipsis zombie que tenés que sobrevivir por tu vida. Claro. Y hay videojuegos que te ponen en esa situación, ¿cachai? Y todo. Bueno, y también está el terror más real, ¿poc? Que es el peor de todos. Que es el peor de todos. Que es el, como no sé, ¿poc? Hay gente que le tiene miedo a la pobreza, ¿cachai? Y a quedar sin plata. Y como instrumento de dominación también. Claro, ¿poc? Sí. La dictadura, la guerra, el terrorismo mismo. Sí, por verdad. El terrorismo mismo. El terrorismo mismo. El terror, claro. Sí, porque, claro, yo creo que existen estos dos tipos de terror. Que es como el terror tangible, ¿cachai? Como el depredador, no sé, pues la fiera que te ataca o el flyte que te roba, ¿cachai? Como que es bien tangible. Y está este otro terror que es como el terror al futuro. Que yo creo que el ser humano lo tiene y los animales como que viven en el presente, ¿cachai? Como que los perritos no recuerdan la caga que se mandaron. Como que viven en el presente. Entonces, el ser humano como piensa futuro y yo creo que siempre está pensando Oye, pero vamos a quedar sin plata. Oye, no sé, este negocio. Finalmente, yo creo que el futuro es como que te caga. Pensar mucho en el futuro. Es súper interesante eso porque como que solamente se da y es un asunto netamente físico y biológico. Claro. Porque es como el desarrollo cerebral del animal. Aparte de nosotros, que tenemos esta cosa de proyectarnos en el tiempo, entre comillas. Tenemos recuerdos del pasado y podemos proyectar lo que pueda pasar en el futuro. Claro. Los otros que pueden hacerlo son los primates más grandes, ¿cachai? Chimpancelos, orangutanes, ¿cachai? En menor grado, claro. Pero también como que recuerdan más cosas y tienen ciertas nociones de saber lo que pueda pasar como para prever ciertas situaciones, ¿cachai? Sí, pues es como... Pero los animales que tienen un cerebro más pequeño, solamente tienen una capacidad para el presente. Sí, pues. No pueden extrapolar más allá de eso. Claro, sí. En ese sentido, claro, como que si ven como la hierba a moverse, como que salen arrancando el tiro. Sí, pues, sí. El presente. El presente. Claro, sí. ¿Tenía algo que decir? No, quería hablar, también mencionar, por ejemplo, que el arte, o sea, el terror en el arte, en la pintura, en las artes plásticas. Ah, claro. Ah, mira, interesante eso. Está bien presente, o sea, un ícono del Goya, por ejemplo. Sí, la pintura de las brujas de Goya. Las pinturas negras que hizo como ya después, como al final de su vida, claro, ya está medio chato de todo. Porque él pintaba para la corte antes. Claro, pues. Era bien académico y todo, después ya dicen que cuando se empezó a quedar sordo, se empezó a ir para adentro, empezó a tener como un sentimiento medio oscuro. Y ahí comenzó a pintar esta serie de obras oscuras que, no sé, la de mi favorita es Saturno, devorándose al hijo. No sé si la verdad es. Claro. Han visto que es un mito griego que lo lleva a otro extremo. A otro nivel totalmente, sí. El claro oscuro, esa técnica de la... Sacando luces. Es genial. Sacando luces de la tiniebla. Sí, pues. No, se te confunden los bordes de las formas del fondo oscuro. Claro, claro. Es como estar en las tinieblas. Bueno, y la historia de Saturno igual es terrorífica. Sí, pues. Es como que el terror igual viene de los mitos. La Biblia está llena de historias bien terroríficas. Pero esta vez Saturno es particularmente media sanguinaria, media morbosa. Claro que, más que nada, cuando nace Saturno... Eso, resúmela porque... Cuando nace Saturno, la mamá lo insta a castrar a su padre, Urano. Claro. Pero le dice que cuando él tenga hijo le va a pasar lo mismo. Es medio raro. Bueno, pasa el tiempo, Saturno se casa, empieza a tener hijos. Y son siete hijos que van ahí saliendo. Y a medida que van naciendo, él se los va comiendo. Para que no lo castren. Y ahí el que se salva es Hércules. El que no... Claro. Lo engaña la madre y le pasa una piedra envuelta en pañales. En vez de una guagua y ahí se salva Hércules. Es muy raro eso. Hace como el tema de la castración. Como que se repite en muchos géneros igual. Es rarísimo. Es como un miedo a tu masculinidad frágil. Eso es lo que siente mucho hombre ahora con todo este... Sí, porque es que la masculinidad como que... No sé, un chiste medio raro. Es como... Oye, Juan, ¿qué te pasa? No sé, no. Pero yo creo que también es algo como del... Bueno, del hombre más que... Hace como géneros, ¿cachai? Es que el miedo también tiene que ver... Yo creo que Freud debe haber hecho un libro completo sobre esto. Con la cosa como de la sexualidad. Ah, claro. Como que también está súper unida. ¿Cachai? Como la pérdida de tu sexualidad. ¿Cachai? O la deformación de tu sexualidad. Más que eso, yo creo que es como... No sé, por el ciclo de la vida es... No sé, por nacer, por crear... Finalmente te están quitando el derecho a... Como a la herencia, ¿cachai? Claro. Sí, sí. Y quizás es bien machista, si lo veis desde el lado... Porque es como un miedo, quizás, masculino. Pero que también se da en el lado femenino, ¿cachai? También hay relatos que tienen que ver con el embarazo, con la concepción, ¿cachai? Entonces, como que va para el lado y lado. No solamente como la pérdida de la virilidad, sino que la pérdida también de poder... Tener hijos, ¿cachai? Hay todo un cuento ahí también con la sexualidad y los miedos. Debe tener una cuota también media de supervivencia, claro. Sí, pues. Genética, de respetar la especie. Sí, pues. Tení un... ¿Cómo se dice? Como... Tení un pequeño pueblo, una familia que viven, no sé, pues... Pienso así como en los prehistóricos. Claro. Se me fue la palabra, pero es como tener un... Un clan, un pequeño clan, sí. Y que tenéis que protegerlo y tenéis que mantenerlo en el tiempo. Y tenéis que aumentarlo. Claro. Exacto. Bueno, el otro día estaba leyendo, y esto es súper interesante, como... Antiguamente, como cuando éramos homínidos, ¿cachai? Como antes de... O un poco antes del Homo Sapiens, los grupos de seres prehistóricos o homínidos eran como súper pequeños. Nos pasaban entre las 150 personas a lo más 300. Y cuando empezaron a formarse más grupos de personas, ¿cachai? Y a formar como ciudades o pueblos más grandes, cuando aparecieron los mitos, pues, bueno. Ah, claro. ¿Cachai? La gente como que podían... Los líderes, ¿cachai? De estos grupos, ¿cachai? Podían agrupar más gente si estaban unidos a través de un mito. Claro. ¿Cachai? Bueno. Seguir una bandera, seguir un emblema, seguir una religión, seguir un dios, ¿cachai? Y eso permitió que se agruparan mucha más gente y nacieron ciudades, ¿cachai? Y ahí la urbanización y todo eso. Pero todavía a partir de la mitología. Claro. Es que yo creo que sentarse en una fogata a contar historias de miedo, ¿cachai? Ahí está el efecto también. Sí. Porque es como inventar un miedo, ¿cachai? Es una necesidad igual, ¿no? Sí. Claro. Puede ser. Sí. Es que va también por el lado de cómo nos fuimos desarrollando, ¿cachai? Como que llegó un punto en que ya no necesitábamos o no todo lo que teníamos que hacer tenía que ver con la supervivencia, ¿cachai? Ah, claro. Empezamos a tener ocio. Claro. ¿Cachai? Entonces... Menos mal. Hay un loco que se llama Scott McCloud, ¿cachai? Que lo plantea súper bien. El loco como que dice, hay una diferencia entre las cosas que hacemos para sobrevivir, comer, dormir, ¿cachai? Tomar agua. Y las cosas que hacemos porque somos seres humanos, ¿cachai? Y eso es el arte, po. Y eso es la cultura. Como la pirámide de Maslow, que habla de eso. Sí, sí, sí. Entonces, el loco como que da un ejemplo de un... La trascendencia. Es como el último de la bomba. De un cavernícola que es perseguido por un puma. El cavernícola corre, es perseguido por un puma. El acto de ir corriendo, ¿cachai? Es un acto netamente de supervivencia, ¿cachai? Y de repente el cavernícola se queda quieto y ve como una rama en un árbol. Y el puma se viene acercando, po. El cavernícola se pone de frente y espera que el puma se acerque y se agarra el árbol. El puma pasa de largo y cae como un acantilado, ¿cachai? Y de repente el cavernícola se da vuelta, mira para abajo, ve al puma así cayendo y le saca la lengua y se burla. Eso es cultura, eso ya no es supervivencia. Eso está absolutamente de más. Eso no había para qué. No había para qué. Es verdad eso. Y cada vez que el su hermano se volvió más inteligente, esas formas de ocio se han vuelto mucho más oscuras. Mucho más oscuras. Más macabras. O sea, yo creo que Internet, por ejemplo, que es como la base del ocio, yo creo, de tener unos rincones oscuros, seres humanos. O sea, la deep web. Sí, pues buscan ocio. Terrible. Y tampoco hay que profundizar tanto. De repente en YouTube uno se encuentra con... Los rincones oscuros de YouTube. Sí, pues desde tipos que... Entonces, claro, ahí nace como el relato oral. El relato de la historia de terror o la fábula que es para enseñar al cabrero chico a tener miedo, a tener precaución, y que tiene este tinte de infundir miedo en el otro. Claro. O los mismos relatos como de mitología de dioses, también, como que son seres que son más grandes que nosotros, son más poderosos que nosotros, y nosotros tenemos que tenerle respeto o miedo. Temor a Dios. Temor a Dios. El dios del Antiguo Testamento es un dios terrible, es un gran de mierda, así como que mata a los humanos. Egoísta, castigador. Mata a los humanos porque se le ocurre, así les manda un diluvio, y no importa si hay guaguas, si hay niños que son inocentes, que se vayan todos nomás. Después en el Segundo Testamento ya se había convertido en evangélico. Claro, ya se pone buena onda. Un dios hippie. Claro, como que perdona si te pegan una cachetada por ahí en la borra. Ya, te perdono, pero igual te anoto aquí en la lista negra. Claro, claro. No, pero son como más fábula el primer tema. Bueno, ya no, vamos a ponerlo. Va un tema mejor. Ya, va un tema. Voy a poner un tema que es la banda sonora de un videojuego que se llama School Monkeys. Estoy como últimamente rayando con eso porque básicamente el videojuego es como, yo creo que el primero, nunca había visto algo así que es un videojuego hecho a mano. Está hecho en stop motion. Wow. Qué buena. Sí, como puros monos de plasticina de todos los cinematic y los, como los videos del videojuego, están hechos, son cortometrajes en stop motion. Qué bacán. Sí, y la banda sonora es realmente genial, realmente genial. Bueno, los videojuegos son un claro ejemplo del terror infundido. Ya lo vamos a ver, pues, más adelante se viene. Así que, eso. Voy a poner el tema que se llama The Battle of Robot Bill de la banda sonora de School Monkeys. Así que, ahí va. Los y los cursos sonora de la banda sonora de School Monkeys Porque la banda sonora de dos cuerpos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, decíamos como que el ser humano se auto infunde el terror y en esos ejercicios como de auto infundirse terror aparecen los arquetipos Claro, o sea, empiezan como las manifestaciones artísticas y culturales por lo que hablaba Marco de las pinturas, ¿cachai? El tema de las brujas, las pinturas de Goya, ¿cachai? O de los mitos griegos, la literatura, ¿cachai? Y ahí empiezan los arquetipos, que vienen de estas mismas mitologías también Claro Por nombrar alguno... Bueno, primero que se me viene a la mente son los vampiros que también vienen de una mitología oral de Rumania o de Europa del Este, ¿cachai? en donde es como este ser que te succiona la sangre Claro Que yo creo que debe ser como una cosa mucho más primitiva, yo creo como tenerle miedo porque básicamente es un ser místico, ser mitológico que te quita la vida, te succiona la vida, ¿cachai? Eso es un vampiro, básicamente La sangre es la representación de la vida Y que él no muere Y él no muere, pues es eterno Entonces, en la maldad... ¿Cómo? Hay varios de esos por acá Claro Chupasangre Por no decir chupasangre Y claro, es este terror que siempre está, este ser que siempre está ahí ¿Cachai? Y que sale en la oscuridad, en la noche Claro, está relacionado con la oscuridad, con los seres, los depredadores como los murciélagos, los lobos, ¿cachai? Entonces, es como tratar de personificar los miedos o la maldad en un ser Bueno, y nace también como en una conversa, creo que la historia de la creadora No, eso es Frankenstein ¿Mary Schelling? No, eso es Frankenstein El Drácula es Bram Stoker Sí, pero el vampiro en sí, dicen que apareció en la misma conversa La versión como cinematográfica que conocemos todos, como este Drácula elegante Viene de la representación teatral Ah, perfecto ¿Cachai? Como que Bram Stoker, después de hacer el libro Como que para ganar un poco más Lucas, ¿cachai? Como que hace una adaptación teatral, ¿cachai? Y ahí como que resume lo que es el libro Y hace como un Drácula, una personificación un poco más elegante y todo Claro Y de eso se cuelgan como los estudios universales para hacer la película de la Lucosi Tenía todo eso que era como muy seductor también Claro Siempre muy, con esa cosa media sexual así, fuerte Y lo genial ha sido que, claro, como que en el libro Drácula es un ser un poco más osco Un poco más terrorífico Y eso lo retoma el expresionismo alemán con Nosferatus Ah, perfecto Donde el conde Orlok, como que el director Murnau tuvo que cambiar todos los nombres de la historia Porque nunca pudo conseguir los derechos de Drácula Y, claro, y cambia la apariencia pero no por un asunto de derechos Sino que por un asunto de la estética del expresionismo alemán En donde, como toda la maldad que tenía Drácula Lo saca, lo exterioriza, ¿cachai? Y hace un monstruo Ah, sí Es interesante eso porque en el expresionismo alemán En la pintura, en las artes plásticas también se manifiesta harto el terror Sí, pues Justo en una época de guerra Claro La primera guerra Entonces se muestran los horrores y desesperanzas Sí, Edward Munch Munch, hay varios Está uno muy bueno, no sé si lo conocen, Alfred Kubin Uy, no, parece que no No, oye, hay que investigarlo Bueno, es un seco Bueno, la otra vez estaba viendo un video donde hablaban de él Contaban un poco de su vida Y tuvo una infancia bien terrible Quedó huérfano de madre, muy chico Y a él le quedó la imagen del papá como desesperado Arrastrando el cuerpo por la casa llorando Y bueno, también le gustaba asustar a la gente Él se enamoró de una niñita también, una niñita muerta Una vecina que fueron al funeral con los amigos Y él la vio y se enamoró La vio tan frágil y tan bonita Y se enamoró y le fue a dejar un regalo La niñita la enterraron Y él fue con su cajita de tesoros que tienen todos los niñitos Claro Y se la fue a regalar Porque él pensaba en que si llovía Se iba a mojar Tenía unos pensamientos bien Bien tétricos Y claro, cuando él estaba en eso Viene una persona caminando por el cementerio Y aprovecha y lo asusta Y se esconde y lo asusta Y descubre como el gusto Claro, y cuando él estaba Ya viviendo solo, cuando era adulto Se fue a vivir a un castillo Y tenía animales Vivía con animales, su esposa Vivía bien aislado No le gustaba mucho la gente Y un día se compra un mono En el diario estaban vendiendo un mono Y él decía Yo quiero un mono, lo compro Y el mono era medio agresivo Estaba más o menos ya maduro Y se le tiraba Entonces él va y lo cambia Y el dependiente le ofrece un mono más chico Con dientes de leche Y él se lo lleva para la casa Y lo empieza a criar Y el mono empieza a crecer Y se empieza a repetir Y bueno Un día están bañando al mono Y el mono se empieza a poner medio agresivo Y él, para defendérselo Le pega un pan en la cabeza Y lo mata Bueno, y en su obra igual aparecen hartos monos Y su obra es pero Es pelonante Y es claro Es como un poco Repite el nombre Alfred Kubin Kubin Con K Es austriaco Y se sitúa un poco después del Al final del expresionismo Genial Es súper interesante Oh, qué interesante la vida del tipo Sí, ¿no? Y tiene unas imágenes muy tétricas Así de guerra De... Ponemos como material de él en el fanpage Ah, claro Para que la gente lo... Sí, ahí, chequearlo Está bueno Oye, pero bueno Si nos ponemos a pensar Como que todos los seres humanos Tienen ese lado oscuro Sí, po Y ese lado... Yo creo que algunos Los saben esconder mejor que otros Ajá Y otros... Ahí también está Tal como la historia de Doctor Jekyll y Mr. Hyde Claro ¿Cachai? Una cosa como del Del ser intachable Que tiene este lado Terrible Sí, po O los mismos hombres lobos Que también es una Una historia súper antigua Así como también De relatos orales ¿Cachai? Folclórico Claro Licántropo Claro Claro El otro día cuando hablábamos Sobre la conciencia colectiva Claro Después estaba leyendo Sobre Jung Y también nombra eso Porque para conocer Una persona realmente Tenés que conocerle Lo peor Lo más oscuro De esa persona Y ahí realmente Lo va a conocer como esto ¿Cachai? Claro Y que hay gente Que lo empieza como Como a ocultar Esas cosas oscuras Y a reprimir Y en un momento Ya explota Y se ve mucho En las historias de terror también Claro ¿Cachai? Como Como que tenía este secreto Y como que de noche Ería un monstruo El hombre lobo también Sí Me acuerdo un poco como de Fargo Fargo De la serie Así como en la primera temporada El tipo como que Un pelmazo Que no le hace No le hace No le hace daño a nadie O en la película también Pero tiene estos Estos pensamientos oscuros Así como de matar a la esposa Es como el terror psicológico Claro Claro Que como que Poe fue el que El gran y primer Porque antes estaba El terror gótico Claro El vampiro Los castillos encantados Los fantasmas El fantasma Después viene este terror psicológico Que también lo manifiestan Los expresionistas Claro Algo más interno Claro Oye ¿Y Christopher Lee O Vela Lugosi? ¿Yo? Estoy ¿Cuál es su Drácula favorito? Mi Drácula favorito Tengo dos Dráculas favoritos Que es Gary Oldman De la versión de Coppola De Drácula Que ellos son Una de las mejores Y Max Schreck De el que hacen de Nosferatus Para mí esos dos Son los mejores Son los mejores Ahora si me voy a elegir Entre Lugosi Y Christopher Lee Igual es difícil Porque Lugosi es un ícono ¿Cachai? Él es Drácula Él fue Drácula Toda su vida Nunca hizo otro papel Claro Pero Christopher Lee Es Christopher Lee También hizo un Drácula Icónico ¿Cachai? Pero Christopher Lee Es Saruman Vela Lugosi Es Drácula Ahora Claro Yo me quedaría Con Con Vela Lugosi Porque él siempre fue Drácula Christopher Lee Como que Hizo muchos papeles Que también fueron muy icónicos Era como más sexy ¿No? Como más Más calentón Más cachotón ¿Quién? Lee Eso es un gusto Eso van cada uno Yo creo Oye No cachai Que antiguamente Las películas En vez de doblarlas Las grababan en español Con actores Y productoras Sí po Hay una versión de Drácula Y hay una de Drácula Que Que es española O sea Mexicana Sí po O sea Está en español Y la grababan de noche O sea En el día grababan La en inglés Y en la noche Grababan la La mexicana La mexicana Y la mexicana Como grababan de noche Me imagino que Trabajaban más rápido Y terminaron antes Sí po Y cachai que Veía las comparaciones Y la mexicana Por ejemplo Cuando aparece Drácula En esta escalera Cachai Y entra el tipo A esta mansión En la gringa Vela Lugosi Y está parado Y una escena Empieza a bajar la escalera No tiene ni una tensión Porque antiguamente Lo que me comentaste Y tú de las cámaras Porque eran Muebles gigantes Y los mexicanos Se consiguieron una grúa Nunca se había hecho Los locos Bueno No sé si eran mexicanos Los que lo hicían Sí Era producción mexicana Era cambiada toda la producción Los actores Pero el mismo set El mismo set Y los tipos dijeron Si ponemos la cámara En esta grúa Se trajeron una grúa gigante Y la escena es genial Aparece Drácula Y la cámara Está al lado Del tipo Que ve a Drácula Y la cámara Se va acercando Bueno con complicaciones Porque tirita de repente Y llega donde Drácula Y es una escena así Sí como que Muchos plantean Que en términos cinematográficos Como que tiene muchas cosas Más interesantes La versión mexicana Que la gringa Pero todos dicen Como que Vela Lugosi Es Vela Lugosi Sí Como que no podéis competir Con toda esta innovación Es que las dos tienen Otra vez Vela Lugosi En realidad las dos tienen Como puntos fuertes Cinematográficamente Porque la versión de Vela Lugosi También tiene una excelente fotografía Una iluminación muy buena Porque En ese tiempo En la Universal Los técnicos de iluminación Los camarógrafos Que trabajaban en Hollywood Eran gente que venía Del expresionismo alemán Porque venía de Europa Arrancando de los nazis ¿Cachai? Entonces Hay toda una serie Y como si uno ve Drácula O ve Frankenstein O ve El Hombre Lobo En los sets En la iluminación Está todo ese gusto A expresionismo alemán Metido ahí Debe haber mucha influencia Porque en su época Estos estudios alemanes Eran las más grandes productoras Sí, los más grandes Y todo se desapareció Muchos directores Camarógrafos Se fueron a trabajar a Hollywood Claro De hecho hay un francés Que hace como Los escenarios Ya Sí puede ser Como que luego Hace los bosquejos Y después Se los crean Idénticos Así como Genial ¿Cachai? Sí, sobre todo La novia de Frankenstein Es una excelente película Y ahí sí Tú veis Toda la influencia Del expresionismo Le llaman Los planos La iluminación El alto contraste Pero Fabulosa Actuaciones también Son bien Características Realmente fabulosa Esa película Qué buena El Otro de los arquetipos Ya hablamos un poco Bueno Los fantasmas también Que como También como El terror Gótico Como en el castillo El fantasma Con las cadenas ¿Cachai? Claro El fantasma En las cadenas Se remonta como a No voy a carrilear Pero Pero no sé Roma por ejemplo La antigua Roma Ya Es que hay un tipo Que era No sé si era No era como ¿Cómo se llama esto? Que ven la historia Y después la escriben ¿Historiador? ¿Historiador? Sí Como un cronista Sí, sí Y llega y le dicen Que en una casa Estaban pasando cosas extrañas Llega a un pueblo Y el tipo dice No, yo Era como un hombre Casi de ciencia Así como Ya Y se queda en esa casa Y Dice No, yo me voy a quedar aquí Y voy a notar Como el tipo era su pega Voy a notar todo lo que pasa Claro Y claro Pues en la noche Empiezan a pasar cosas extrañas Y él dice que ve Una persona Con una manta blanca Porque antiguamente A los muertos Lo envolvían en manta blanca Y lo enterraban Entonces el tipo ve A un tipo con una manta blanca Y con cadena en las manos Porque era un esclavo Murió No sé si era un esclavo Pero murió encadenado Entonces el tipo lo sigue Por toda la casa Y llega al patio Y el tipo le apunta Como el suelo Y al otro día Desentierran Y claro Había un cadáver Con cadena Y de ahí viene Este estereotipo Mira que buena No tenía ni idea El fantasma Con la sábana Y las cadenas El fantasma de pipiripao Y daba miedo Le faltaban las cadenas igual ¿Cómo se llama? El fantasma blé El fantasma blé Claro Y uno dice ¿Por qué una sábana? Yo cachaba lo de la sábana Porque claro Los sudarios Que antes envolvían a los muertos La mortaja La mortaja Pero lo de las cadenas Claro Sí pues es muy probable Que venga como de los esclavos Claro Mira Está bueno Y un estereotipo Así como Que después se va repitiendo Y después uno ve Ve un fantasma Y es como Es que yo lo vi blanco En una sábana Es un estereotipo nomás Igual Está como Bien Como rescatado Ese estereotipo En Ghost Story Sí Genial Muy genial De hecho Es casi como Que lo caricaturizan También Claro Pero es genial Porque Toda la película Está el tipo Con la Con la sábana Pero está La actuación es increíble Y no se le ve nunca a la cara Y es solo porque El amor que está tapado Con una manta blanca Claro El tipo se levanta Y claro Sigue tapado Con la manta blanca Igual es lógico Buen recurso Y aparte Un buen recurso estético Sí Un recurso estético Y también yo creo que Se ahorraron ahí sus buenas Ahora Hay un texto Podría haber sido cualquier actor Claro Un tramo Hay un libro Que me gustaría mencionarlo Porque no sé Como que no está dentro del género Del terror Pero yo creo que es un libro de terror Que es La Divina Comedia De Dante Alighieri Claro Sobre todo la parte del infierno Que es un libro de terror Prácticamente Un recorrido por las Por los castigos Y las torturas más Heavy Dependiendo de los contoros Que te mandaste en la vida ¿Caché? Y no sé Un tornado de cuerpos Que están O los tipos que están de cabeza Como en unos fosos de lava Sí Y hay Hay una parte que recuerdo Cuando lo leí Que era como Unos tipos que estaban Como en unos fosos Con caca ¿Qué sé? Ya Y Dante con el ¿Cómo se llamaba? El que la acompañaba Era un poeta Bueno en fin No me acuerdo el nombre Tarea para la casa Sí Dante con el acompañante Como que Llegan a esta parte del infierno Y Dante dice Ah mira Aquí hay unos fosos Con excrementos Lo más probable Es que la gente Que esté aquí Sean de la iglesia Cardenales Y cura Y era así Habían unos cardenales Te encanta ese detalle Oye Aprovecho Y mandarle un saludo A la gente A la gente de la iglesia A la gente Por los datos Que se nos pasan Porque hay harta gente Que comenta Y me imagino Que en este momento Están escuchando Y se saben el dato Y es como Pero Tal persona Entonces Hay harta gente Que ha comentado también Como que aporta Los capítulos Nosotros agradecemos mucho Cuando nos corrigen Porque nosotros Aprendemos también Como que siempre Se nos olvidan detalles O a lo mejor Hay temas O autores Que se nos pasan Es el espíritu Es el espíritu Es el espíritu del programa ¿A dónde hay un espíritu? Detrás tuyo Bueno y en ese libro Está una de las representaciones También más extrañas Del diablo Que es otro arquetipo Del terror Que es este diablo Que ya no está en un infierno Que tiene llamas Sino que es un infierno Congelado Que es de hielo ¿Cachai? Que tiene Dos pares de alas ¿Cachai? Y Está como Comiéndose Creo que En la En una mano Tiene a Caín En otra mano Tiene a otro tipo ¿Cachai? Se está comiendo Y en la boca Tiene a Judas Que como que Lo está masticando Y es muy genial Porque como que La narración Es como muy detallista Como que Dante Así como que Los grabados también ayudaron Sí po A que Uno se hiciera mejor la imagen Claro Pero es gracias A los escritos de Dante Que pudo como Generar esta imaginería Estaba clarísimo Era llegar y Claro Tenía harta información Ahí para hacer Sí Dibujito Sí po Como que Los estereotipos Siempre se basan Yo creo como en Bueno En lo que habíamos dicho De la muerte Las cosas desconocidas Claro La sangre por ejemplo Sí Bueno cosas conocidas también Claro Es que todo parte de ahí Yo creo Claro Te muestran algo Bueno las películas de terror Tienen esa base Así como Claro Te muestran algo conocido Y que se va Volviendo oscuro El psicópata Claro Bueno El estereotipo De la sangre también Que se ve casi Yo creo que no hay Película de terror Que no tenga un poco de sangre Claro Es que Sí por lo mismo La sangre es el símbolo De la vida La vida Finalmente Sí Y hay que choc Cuando no sé Te pinchas el dedo Y sentís que No sé Te haces una herida Te está sangrando Y hay una sensación Que yo creo que es como Primigenia Estoy muriendo Se me está escapando la vida Es como Hay una fuga Hay una fuga de vida Y bueno Y que sea rojo Yo creo que también Hay todo un tema Con el color rojo También Yo creo que Dios Tenía una Una mirada bien estética Y tenía las bonas rojas No se ve mucho Este rojo Este pantón No se ve mucho En la vida Tenía su pantonera Así al momento De ponerle color A la sangre Cuando uno ve algo rojo Bueno Night Shyamalan Lo lleva súper bien A su película Todo lo rojo Tiene un simbolismo Sí Bueno Y en el norte En las culturas del norte No sé bien cuál Específicamente Las mujeres El color de las mujeres El rojo Por la menstruación Ah claro Y el hombre es blanco Por el semen Y esos son los colores Que identifican acá Género Y se visten así Como para fiestas Claro En la caperucita roja Caperucita roja Por algo Es un cuento De una niña Que pasa a ser mujer Que tiene su primera menstruación Y por eso Es la cosa El depredador Que la acecha Es todo el contexto De la caperucita roja Sí Porque algo rojo En un Bueno En el verde del bosque Claro Sí Colores complementarios Sí Ahí se produce Una vibración Claro Como diseñadores gráficos Acá Claro No pero En lata Dando la lata No Se me fue Y iba a decir algo Pero ¿Alguna canción? El No Calma Quiero como mencionar También lo de los zombies Sí Así me acuerdo Porque Ya hablamos de los fantasmas Y hay una cosa Como de esta idea De los muertos Que vuelven a la vida ¿Cachai? Que es la idea del fantasma También ¿Cachai? En donde Con un Como con una Un concepto De la vida eterna ¿Cachai? Como que esta cosa De que el muerto vuelva Y siempre me he preguntado ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es lo 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 que nos produce Inquietud De que el muerto Vuelva a la vida ¿Cachai? ¿Por qué? Es porque Eh Eh Porque siempre el muerto Que vuelve Vuelve como para hacernos daño Viene Viene a A cobrar No sé A hacer justicia Claro Bueno los zombies Comen cerebro Entonces como En algunos casos Claro O te infectan Bueno eso de comer cerebro Fue como de la versión ochentera La de la noche Los muertos vivientes Ah claro Porque la de George Romero Como que comían carne Nomás De hecho Ni siquiera aparecen zombies La de George Romero Que andan de terno Así como Pero eso es como Lo terrorífico Porque como gente En una actitud rara Sí Y no son cadavéricos Claro No se les caen Tienen un caminar Extraño Nomás Me acordé el dato Bueno ahora Para el final de la fiesta Se van a ver hartos Por ahí en las calles Claro Septiembre Pío Nono Y me acordé el dato Me acordé El caperucita En el bosque Hay una En la serie Fargo Sí El malo Le dice Le da un mensaje Como a un protagonista Que es bueno Y le habla Del color verde Del color verde Sí Que esa es la clave Para Y el tipo Después durante la serie Descubre que Se refiere a A que el ser humano Tiene la capacidad De ver O sea El color verde El ser humano Tiene la capacidad De ver Muchas tonalidades El espectro es amplio Claro Y es por Por los depredadores Que se escondían en la hierba Entonces Antiguamente Tenía que Bueno quizás no ahora Pero Tenía que tener la capacidad Como de ver Esa La planta La diferencia De tonalidades De verde De ver más colores En el fondo Claro Me acordé Sí Un dato Muy bueno Muy bueno un dato Vamos a un tema ahora Sí Marco Te invitamos a poner un tema Sí ¿Qué te gustaría escuchar? Bueno Tengo un Estuve entre Entre tres temas Bien Busqué algo terrorífico Ya bacán ¿Escucháis música terrorífica? No No Escucho música bien Relajada más que nada Vamos a seguir tranquila En algún tiempo en mi vida Escuché música más terrorífica Pero ya se me pasó Es de una banda rusa Bien misteriosa Que no hay muchos datos Sobre ellos Se llaman Dvar ¿Cómo? Dvar D Dvar V corta A R Se supone que Dvar Es un ente Una entidad Ah mira Que Aparentemente tiene forma de abeja Y están expresionados Con las abejas Y Y bueno Es un tema Medio Brujerístico Así De ritual Genial Bacán Vamos a escucharlo Bacán 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero acá en Chile Marco, ¿sabía algo? ¿O qué es lo que más te ha llamado la atención como del género hecho acá? Bueno, para empezar como el supuesto pionero, Holguín pero no sé, no he visto mucho de él y tampoco no sé si si quieres opinar al respecto Mira, yo ni siquiera he podido terminar una película pero es buena, es buena pero en el cine porque, por ejemplo, la literatura en Chile Bueno hace un tiempo había leído como una especie de crítica sobre la literatura de terror en Chile y mencionan a Baldomero Lillo con Subterra y que tiene como historias que son bastante terroríficas y bastante terribles, como una especie de antecedente sin ser del género pero tomando elementos de ellos Sí, de hecho lo habíamos comentado parece que eran como hay unos relatos de, no sé de un caballo que nunca ve la luz del sol Claro y que muere adentro y se lo comen los insectos ¿Cachai? o el niño que tiene que bajar a la mina y deja al papá arriba El papá arriba, sí Ese es como terror realista no hay mucha fantasía Claro Claro Más naturalista Más documental también Sí La realidad La realidad supera a veces la ficción Sí, sí Pero si está, claro si está en la literatura de alguna forma igual está no sé enmarcada dentro igual tiene tintas de terror ¿Cachai? Como que Claro Si está enmarcada en un libro por ejemplo ¿Quiere decir que que el tipo encajó piezas agregó otras cosas para hacer? Como tú decís tiene altos tintes por ejemplo subterra eso de bajar a la debajo ¿Cómo se llama? A las minas A las entrañas Claro Sí, por la oscuridad La oscuridad Camino quizás El infierno como que se dice que está debajo El chiflón del diablo El chiflón del diablo El inframundo Sí Que todavía en el chiflón del diablo va a morir Bueno, también está el Dr. Mortis Dr. Mortis Dr. Mortis parte como un día un radioteatro ¿Verdad? O existía ya como el cómic Sí, un radioteatro que después se transforma en un cómic y que ahora lo han reeditado Lo han reeditado Sí Hay Bueno, hay unas Están las revisiones que son muy buenas yo creo que tengo un par pero hay una especie de como que revisitaron o transformaron el Dr. Mortis como que lo actualizaron Sí Y hay unos autores que hicieron una historia como actualizada y hay unos dibujos hay unos autores que son increíbles son realmente maravillosos y una historia mucho más elaborada como mucho más de esta idea como de la secta que quiere traer a la vida ciertos demonios primigenios muy a los Lovecraft como los antiguos Yo no no escuché el Dr. Mortis cuando era chico pero mis papás por ejemplo me cuentan que era no sé pues la radio era muy fuerte en la década no sé por 40 hasta los 50 60 incluso Sí o sea hasta los 80 yo creo que ahora nadie no escucha Juan Marino Cabello el creador de Dr. Mortis Ah ya como en los 40 y claro mi mamá dice que da miedo de verdad es un ejercicio de imaginación aparte de la radio eran elementos distintos casi como casi como el libro también como que es un medio que tiene como que estimula un solo sentido en el caso de la radio y que tenés que imaginarte todo el resto por ahí ya como en el cine y la televisión ya como que el audio y la vista como que te fueron ayudando más en el asunto pero claro eso como que te da la atmósfera al final y de ahí hasta los videojuegos que finalmente eres tú el que toma decisiones te ponís como en el papel de pero Dr. Mortis es muy bueno yo y algún videojuego que te haya asustado mientras lo jugáis sí no yo Resident Evil 5 el último que salió a mí me pasó con el Nemesis Nemesis Silent Hill el primero yo jugué el primero y era terrible cuando sonaba la sirena sabía que venía algo malo yo no jugué muchos videojuegos hasta grandes entonces me topé con este Resident Evil el último y bueno había jugado otro y siempre es como tercera persona en cambio este es primera persona veis solamente las manos y los objetos y está todo ambientado en una casa todo pasa en una casa y vais encontrando como cinta donde vais reproduciendo y veis como cosas del pasado donde hay gente que ya murió en la casa entonces volví no sé pues los 80 en la misma casa y después volví a la actualidad y está hecha mierda que genial y tiene eso porque de repente tú vas caminando y tenés dos puertas y tenés que elegir una o hay un cajón y andás buscando cosas y de repente te topás con no sé gusanos y de repente girás y crees que hay alguien y es un maniquí y de repente girarí para el otro lado y viene alguien persiguiendo y es heavy yo me acuerdo que lo jugaba y me producía mucho estrés por eso no lo dejé de jugar un poco porque era echar grabato así como mucho miedo de verdad niño loco alemán ¿cómo? como niño loco alemán no pero terrible porque el juego aparte tiene uno cree que es como ah disparar pero este juego no porque tiene mucho de esconderte ¿caché? ah ya tiene que pasar no sé minutos escondidos mientras anda una vieja con una lámpara buscando en la habitación y tú tienes que ir decidiendo dónde esconderte entonces que bueno es terrible me recuerdo no lo recomiendo no lo recomiendo hace tiempo que yo jugué uno que se llamaba undead o undying undying y el juego fue desarrollado o sea fue como creado por Clyde Barker Clyde Barker escritor y guionista el creador de Hellraiser ¿caché? y el el tipo como que crea este videojuego y era genial ya lo encontró también en primera persona y era muy lovecraniano como que primero llegaba y tenía que investigar una casa encantada entonces entraba en una casa muy gótica ¿cachai? muy estilo y tenía que primero estaba como en un invernadero donde aparecían unas criaturas negras que tenía que arrancar después tenía que buscar un fantasma que te daba unas pistas y después tenía que seguir como ciertos pasos y aparecían unos espejos y tú cruzabas y tú cruzabas y los espejos y al cruzar el espejo estaba ahí en la misma casa ¿cachai? pero como hacia el otro lado claro y en el otro lado del espejo había unas criaturas con tentáculos que te perseguían ¿cachai? y había un punto en el videojuego en donde también viajaba ahí como en el tiempo en el mismo lugar y en el lugar donde estaba la casa había como un convento y ahí también tenía que buscar pistas y todo pero finalmente son puro arquetipo uno ya sabe los arquetipos claro ahora lo interesante hablando como de esta cosa Lovecraftiana es que precisamente Lovecraft como que cambia un poco los arquetipos como que los transforma al final ¿cachai? como que ya no recurre al fantasma ya no recurre al vampiro al hombre lobo ¿cachai? a la momia sino que crea su propia imaginería de arquetipos ¿cachai? que tal día de hoy ya se transformaron en un arquetipo ya esta cosa como del dios primigenio o de los antiguos seres que no tienen forma o que son indescriptibles lo innombrable ¿cachai? lo que está más allá de nuestro entendimiento eso eso también hay como que Lovecraft como que hurgó en un nicho que no estaba tan explotado en la literatura en general claro mira Stephen King también otro a mí no me gusta tanto Stephen King es que hoy te voy por el lado más como que creo que el cine le hizo el cine le hizo un gran favor a Stephen King como que hay muy buenas películas basadas en libros de Stephen King entonces después leí Stephen King y no está mal la película sí yo encuentro mejor las películas que los libros de Stephen King Miserie es de Stephen King ¿no? sí Miserie es una excelente esa película porque también es una cosa de terror psicológico al final como que la tipa y una mujer más encima como que por lo general como que se pone la maldad siempre como en la figura masculina pero rara vez como que es una figura femenina la que impone una maldad o la que tiene el papel como de la depredadora como que en ese caso se invierte en los papeles eso igual es genial en la historia bueno ¿qué pasó con la Quintrella? ah bueno claro sí bueno lo hablamos un momento como del asunto de las brujas claro que la Quintrella decían que tenía como un pacto con el diablo y todo y al final como que es todo un asunto súper misógeno ¿cachai? sí también como que los locos ven a una mujer independiente que maneja a todo y dicen que tiene un pacto con el diablo solo por decir al tiro no levanta dudas claro porque sí mira mal ver su independencia eso bueno ahora salió la película La monja bueno dicen que es muy mala pero yo el otro día he pensado me topé con una monja así caminando en la calle y decían pero ¿por qué da porque siempre las monjas son diabólicas ¿cachai? y en el cine y el y el cura es como el que hace el exorcismo el que salva el que ¿cachai? ah mira siendo que la vida real los curas son más terroríficos que las monjas ya le tendría más miedo a un cura que a una monja si le entrego mi hijo prefiero que la cuide una monja que lo cuide es que son elementos patriarcales que todavía están claro es muy interesante no hay ninguna película de exorcismo en donde la exorcista sea una monja ¿y pueden exorcizar a las monjas? quizás no parece que no o sea yo creo que no obviamente le dan ese poder al hombre en la iglesia ¿por qué no? claro eso ¿alguno de ustedes bautizados por la iglesia católica? yo no yo sí ¿sabía que Gabriel que tienes un poder que te entregó la iglesia? para que veas que tú puedes ahí sí que tú puedes bautizar ¿yo los bautizo ahora? la gente cualquier cualquier persona cualquier persona mira voy a bautizar cualquier persona bautizada puede bautizar a otra y puede la extrema ¿cómo se llama? ¿la extrema opción? sí puede hacer eso también ¿ah sí? me sorprendí me sorprendiste mira tengo mis gatitos de cristianismo tengo una base cuando me encuentre con un demonio te voy a llamar sí yo nomás tengo un servicio ahí para que me bendiga el agua el pipeño lo multiplico multiplicar el terremoto estaría bueno oye Marco tú hablás de la otra cara del espejo hablando hablando de terror en Chile claro esta serie que era de mega creo ¿cierto? que ahí tenía su había una historia buena el Cabeza Chancho el Cabeza Chancho muy recordada está en YouTube creo que la subieron de culto de Cabeza Chancho pero yo me acuerdo de una en particular que era de un profesor de física supongo que él quería encontrar la fórmula para viajar en el tiempo y estaba encerrado ahí obsesionado en su habitación y escribía la fórmula en una pizarra en una pared la escribía la borraba la escribía y un día en un momento él sale de la habitación y afuera de la habitación había pasado muchos años muchos años y claro como que este fenómeno espacio temporal se activa cuando él escribe la fórmula en la bizarra ¿cachai? es muy raro ¿por qué te da risa? si puede ser ¿no? así como ya y queda dentro de esas cuatro paredes ¿cómo nos ahorramos efectos especiales? solo escribiéndola quizá fue un un viaje introspectivo quizá él descubrió un símbolo que no entendí él descubrió que el tiempo no existe pudo viajar a la cuarta dimensión fue argumental más que físico cuando salió estaba ahí el esqueleto de su amada ahí está mal mea culpa daba miedo también si habían capítulos de la mea culpa que eran que eran terribles también bueno a mí me daba miedo la intro del canal 13 del angelito igual de atético ¿no? los finales ¿por qué? no sé entonces me daba miedo ese como que están penando y al araco también también le tenía miedo ¿por qué te da miedo? ¿cachai? lo relacionan con cosas ¿cachai? sí claro igual este no sé si alguien es súper viejo esto al araco de happening cuando empezaba salía un dibujo una especie de animación muy básica temo lobos temo lobos claro y el araco gritaba y abría la boca y se agrandaba se acercaba a la pantalla y eso me daba miedo salía arrancando a mí me causaba más inquietud no sé si miedo pero me era más me causaba más inquietud como la actitud de los actores en al araco también porque era muy extraño así como que estaba todo acelerado porcentaje eso me parecía más tétrico o sea la aclararon a youtube era como ver youtube mira y si tú ponías al araco en youtube más lento mira ah fernando al araco hablando normal claro o muy lento así como veo drum mujer oye mira tengo una lista acá de películas chilenas de terror a ver del año 2000 vieron ángel negro de jorge holguín yo la empecé a ver y no la terminé yo la vi y no me acuerdo horriblemente aburrido yo me acuerdo que la vi y me gustó muy mucho te gustó sí de hecho con mi primo fuimos una vez a un evento donde estaba jorge holguín y le pedí un autógrafo a blanca leí y me lo firmó tenía el póster mi primo tenía hasta el cómic si hizo un cómic si hizo un cómic de ángel negro claro después hizo ¿cómo se llamaba la otra? ah sangre eterna sangre eterna sí en el 2002 se lo había hasta a la mitad que tenía un poco más de efecto y hablaba como del juego de rol ya ¿sabes lo que me pasa? esto en general como con el cine chileno actual que siento que las producciones todavía como que no sé la gente que está haciendo cine no sé si será algo de los actores del casting pero todavía está muy metida en la cosa como en la teleserie ¿cachai? yo veo una de estas películas y las actuaciones son actuaciones de teleserie los guiones son como guiones para la tele así como claro no sabes si estáis viendo una película del caleuche o la fiera claro exactamente entonces como que además además las temáticas ¿cachai? como que teniendo teniendo aquí en Chile mitologías que son súper interesantes ¿cachai? como que explotan cuestiones como súper gringas que no tienen mucho que ver con la realidad chilena bueno yo me acuerdo que el pera cuadra estaba haciendo una hace tiempo no sé si se la habrá terminado pero era como gor más que sí yo como que creo que no la terminó puede ser cierto pero mira yo el otro día pensaba porque bueno pablo durán mandó un no me acuerdo el nombre del tráiler que mandó como de una película del imbunche del imbunche ¿el imbunche era? ¿sí? sí bueno y vi el tráiler ah y era no era como de un exorcismo una película nueva que iba a salir ahora que de hecho dijo que vio el tráiler en los cines sí 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 y que era como un exorcismo y no sé pues salía una niña ¿cachai? como que se empezaba a doblar después estaba levitando en forma de cruz y doblaba la cabeza y hablaba con una voz ¿cachai? entonces yo decía pensaba en los procesos creativos de los directores chilenos claro y yo decía tenéis dos caminos uno es ver todo lo que están haciendo en Hollywood claro y lo que ya se hizo desde los años 80, 70 o quizás más no los años 80 se empezó como a ay pero hay grandes películas en los 70 también sí pues ah sí se convirtió en una cosa más pop el terror en los 80 en los 80 claro sí porque no sé Evil Dead por ejemplo es de los 70 pero en finales de los 70 76 parece bueno ya no sé pero ya pero yo digo ya ¿veis todo eso? lo que hicieron los gringos bueno lo hizo Hollywood hace décadas atrás que era novedoso para esa época sí pues entonces bueno el exorcista ¿cachai? genial película y todo y tenía ese proceso creativo es como como ver lo que ya está hecho y decir ya voy a hacer lo mismo ¿cachai? voy a a ver la sangre falsa se hace con miel con colorante ah mira hagamos sangre falsa ¿cachai? o tenía este otro proceso creativo que es como ¿veis lo que está hecho? voy a hacer algo diferente claro y voy a hacer algo voy a trabajar desde lo local ¿cachai? como no voy a meter un quizás un no sé un exorcismo pero voy a meter un brujo de chiloé ¿cachai? Raúl Ruiz tomó ese ese rumbo claro sí pues pero bueno en este trailer era como de hecho Pablo dijo de su polona dijo cineastas chilenos descubren el exorcista porque está como milenios pero sí llena de cliché chilena sí pero está llena de cliché y bueno y de nuevo la actuación de teleseries sangre eterna pasaba eso también que era como ya vamos a ser un vampiro que vuele que cruce una ventana que me imagino que si yo soy cineasta o estoy trabajando con un equipo debe ser súper como motivante que esté loco vamos a hacer un efecto claro y va a quedar bacán y sangre falsa era cabolo ¿cachai? como muy debe ser entretenido igual pero en el fondo artístico y una puerta del universo que no piensan como que en el espectador que ya ha visto todos esos clichés ¿cachai? para uno es entretenido hacerlo pero es como no está ahí aportando mucho se me imagina que como que tienen como en la mente así como nos están haciendo como realmente están haciendo la película que ellos quieren ¿cachai? pero no la película que ellos quieren ir a ver al cine ¿cachai? yo estoy seguro que Jorge Holguín hizo todos los clichés que él ya vio ¿cachai? pero una persona como que ya que tiene el mismo background cinematográfico que Jorge Holguín no va a ver sangre eterna porque ya ha visto ha visto de los boys ¿cachai? ha visto Drácula todas las versiones de Drácula entonces como que no hay no hay una propuesta nueva al final se quedan ahí en los arquetipos si se quedan ahí en los arquetipos no hay un Lovecraft por ejemplo de vuelta por ejemplo quiero como nombrar como íconos del cine de terror quiero nombrar al bebé de Rosemary el bebé de Rosemary es una gran película porque es una película que tiene casi cero efecto especial ¿cachai? todos los efectos son como de cámara o movimientos de cámara o fotografía y es una película que lo que hablábamos anteriormente como que toma el miedo de esto del embarazo ¿cachai? y la película es un terror psicológico así tú te ponías en los zapatos de la mina que está teniendo un embarazo terrible ¿cachai? que tiene dolores ¿cachai? y que tiene esta cosa paranoica de que parece que están tratando de hacer algo al bebé de ella ¿cachai? y que todos están conspirando y que hay algo raro y que están los brujos metidos entre medio hasta que al final como que se revela todo el mote y aparece esta secta y ella descubre que ha engendrado al hijo del mismísimo diablo con la flecha ¿cachai? que ese moto le dijimos el otro día entonces sin sin caer en los clichés ¿cachai? de sin caer en los clichés Polansky te presenta una película súper novedosa y muy terrorífica ¿cachai? bueno hay una película que yo recuerdo de haber visto cuando chico de bebés ¿ya? bebés de asesinos no sé se llama el monstruo está vivo creo de los 70 es una trilogía creo tengo la imagen de una calle con neblina unas personas como arrancando y que por la colina claro como que baja a esta calle y se ve que vienen como una invasión de guaguas grises horribles gateando atacar a la gente gateando sí y parece que estaban relacionados con radiación claro con radiación sí la explotación del cine ochentero claro así como y ahora ¿quién va a ser una guagua? sí un payaso un payaso un muñeco un muñeco chucky pero es bueno ahora se vuelve interesante el cine ochentero con efectos ¿cachai? hay como joyita igual las películas de John Carpenter son maravillosas la cosa también como con una cosa muy lovecraniana ¿cachai? de esta gente que está en el desierto y llega a este ser que muta y se transforman imitando como otras formas de vida ¿cachai? la nieve y todo con en la Antártica en la nieve también es desierto y con puro efecto como mecánico ¿cachai? tiene ser efecto digital y es maravillosa la película con animatronics animatronics hay que ¿cachau que pasa? bueno ahora están volviendo como a eso ¿no? claro los efectos más de Chomano hubo una saturación en el año 2000 yo creo que conocieron lo digital y bueno todos haciendo cosas digitales abusaron de y ahora se aburrieron y están como volviéndolo igual es bueno por ejemplo por eso yo creo que somos muy fanáticos de la productora A24 que está haciendo como un cine de terror La Bruja La Bruja es una tremenda película producida por A24 en donde el efecto digital es súper súper fino súper pequeño como que está puesto solamente en pequeñas cosas y no te perturba la película porque la película está hecha con la atmósfera con la iluminación con la cámara sabéis todo lo que han hecho de La Bruja claro en la medida justa ocupar el recurso en la medida justa igual Ex Machina ciencia ficción muy simple todo pasa en una pura casa no tenéis para qué mostrar nave un trabajo de John absolutamente pero ¿por qué no pasa en Chile? eso me es la bueno tuvimos la iniciativa ah tercer acto de la película la película The Motion Picture yo creo que igual me emocionaría haciendo sangre falsa lo pasaría bien yo y después sería un cliché más malo sería como un fantasilandia que por ejemplo el por ejemplo si hiciera una película conscientemente llena de cliché como que lo haríamos a propósito ¿cachai? a lo tarantino igual como Evil Dead Evil Dead está lleno de cliché y es como una explotación del recurso pero es así esa es la razón de ser de la película es todo o nada si vais a ocupar el cliché ocúbalo pero a todo reventar claro que se note pero pero tratar pero creer que estás haciendo una película original ocupando cliché es una es una tontera al final sí po bueno gritos del bosque me parece aquí wey que fuu el origen del mal sendero y bueno y todos los afiches son son muy parecidos también ¿por qué no ha sido un afiche? ¿cuál es tu película de terror favorita Gabriel? bueno me gusta mucho La bruja pero creo que con la que más me ha dado miedo ha sido El exorcista me acuerdo que la fui a ver al cine ¿la fuiste a ver al cine? cuando la reeditaron con escenas de cachaje escenas eliminadas y era como cuando salía bajando por la escalera me acuerdo que fui en esa época me gustaba ir mucho al cine solo entonces fui solo al cine a la última función estaba solo valiente muy poca gente y yo tenía esta la necesidad de sentir yo tenía la imagen del exorcista por mi tío Hernán que le gusta el cine muy fanático y que una vez estábamos viendo cómo se había hecho y viste que igual hay hartos mitos como que murió gente esos típicos mitos de como que la gente no muriera siempre claro poltergeist también dicen eso murió rodando la película como si la gente muere bueno pero y la vi y después dije ya la voy a tengo que ir a ver esta película y me acuerdo cajado y miedo solo en el cine y la he vuelto a ver como un par de veces pero a medias como que nunca he podido volver a verla pero terrible una vez ya la escena o sea es una introducción larguísima para llegar a que todo pase en una habitación claro y ya cuando la película está todo pasando en la habitación es como oh loco así como claustrofobia quiero salir de aquí sentí hasta el olor a tufo verde la putrefacción y aparte cuando termina ni siquiera uno queda tranquilo como que termina bien pero tú sabés que sin decirte tú sabés que yo no me voy a acercar a esa niñita así como sí que como que queda todo con una sensación me extraña para tranquilizarte te fuiste a pasear ahí por avenida La Paz cerca del cementerio para reflexionar hay varias cosas con el exorcista en la escena final cuando el padre Carras como que se tira por la ventana como poseído por este por Pazuzu y rueda por la escalera y termina muerto al final de la escalera y llega este otro cura como que era amigo del padre Carras como más joven y como que llorando se acerca y como que le están temblando las manos así como que le da la extrema opción y todo esa escena que yo puedo hacer yo también esa escena el el director la grabó muchas veces ¿cachai? y el este personaje no era un actor era un cura de verdad ¿cachai? y como que no le salía bien y no le salía bien y el director ya estaba medio chato y de repente viene se acerca al cura y le manda una gachetada así así de sopetón y el cura queda como en shock como que se pone a llorar y el director le dice ya graba graba y se pone a grabar la escena y el tipo se iba a la cagada y la película le tenía harto de eso por ejemplo cuando estaba saltando en la cama el tipo contrató dos musculosos para que la tiraran del cordel y la están tirando y dicen paren paren y la niñita así como están tirando muy fuerte y dicen que el loco les dijo a los musculosos oye tiren más despacio porque le está doliendo no sé porque estaba la mamá de Linda Blair de Linda Blair y ahí salen como unos camaroras fue un nuevo asistente que dicen que después ya acción de nuevo empiezan a tirar y que el director le hacía como señas como para callar dale nomás tira fuerte tira fuerte dale vamos vamos tira fuerte tira fuerte que se desbloque claro no y terrible hay varias cosas el crucifijo cuando se estaba masturbando con el crucifijo como que la niñita no sabía que era como que le dijeron mira toma este crucifijo y tenés que ponerlo en esta caja tenía como una esponja con líquido rojo o sea bueno y los insultos también los insultos así como your mom suck cock in hell oye y ella ella sigue viva ya hace su día normal esa actriz está como retirada del cine pero igual es pero no le pasó nada para normal como que no no de hecho de hecho trabajó en las secuelas del exorcista no después hizo como unas películas media soft porn si si es que hay todo un rollo porque Linda Blair siendo como actriz muy niña cachai como que después se metió mucho como en las drogas de hecho ella como que era como una groupie de la de la de la banda hay una banda como de country rock leaner skinner leaner skinner y como que lo seguía a la gira y consumía todas las drogas que consumía la groupie claro y tuvo como una vida muy reventada Linda Blair mira la realidad fue peor que le quería darte un dato sobre el exorcista que me di cuenta hace muy poco y que fue como un descubrimiento yo creo que a lo mejor es una coincidencia pero igual es raro el otro día estaba en mi casa y en mi casa estaban viendo fiebre de sábado por la noche y con John Travolta películasas entonces estaba en la escena en donde está John Travolta con su familia como cenando estaban como comiendo fideos cachai en la mesa y la mamá empieza a hablar como del hermano de Tony Manero que era cura y dice y si y tu hermano que es cura y no se que y ella muy orgullosa y Tony Manero dice pero si mi hermano nunca te viene a ver ni siquiera te llama cachai como que se olvidó de ti y están como teniendo esta discusión como del cura que está el hermano cura que está ausente y de fondo como en la chimenea está la foto del hermano de Tony Manero cachai y yo veo la foto y digo es el padre Carras de los orcitas en serio no bueno se parecía mucho si no era el actor en una foto del actor se parecía mucho guiño su guiño entonces como que yo me fui a internet esto es exclusivo de este ser actor me fui a internet busqué la escena en youtube hice un close up hacia un acercamiento si es ahí y lo comparé con una foto bueno es muy parecido entonces hablé con un amigo que cacha mucho de cine le comenté esto y me dice mira puede ser un chiste interno porque el Fiber Sábado por la noche es del 77 y el exorcista es del 73 o sea es después del exorcista y en el exorcista la historia la historia del padre Carras es que tiene una relación muy distante con su madre de hecho en la película como que su madre se enferma y ninguna nadie de la familia la va a ver y él como que está obligado a ir a verla porque es cura y como que nunca se entienden bien con la mamá como que siempre tuvo una relación distante hay un vínculo entre Fiber de Sábado por la noche y el exorcista genial buena 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 oye usted película favorita de terror Fiber de Sábado Fiber de Sábado por la noche es una buena película de terror no yo yo va variando con el tiempo pero yo creo que por lo general siempre me ha gustado El resplandor de Kubrick siempre he encontrado no sé si es la que más me da miedo pero encuentro que la película de terror que está mejor hecha una gran película y tiene esta cosa como que juega mucho con la atmósfera como que Kubrick te da la atmósfera terrorífica a través de la cámara claro entonces si yo creo que eso es como el icono pero como que las que me producen miedo así como de niño me acuerdo que son estas películas así medias chantas ochenteras los payasos asesinos del espacio como que eran tan muras que dan una sensación muy rara los tomates los tomates asesinos o el critters y el black christmas es la primera película del psicópata que sigue a unas jovencitas que viven en una casa y de ahí sale halloween de john carpenter de ahí sale martes 13 o viernes 13 después aparecen como estas películas como el proyecto de la bruja de Blair que también marca un porque era como esta onda el found footage eso como encontraste la cinta la revisada y te aparece como un que viene de holocausto caníbal claro y ahí sale la primera cinta pero viendo como la onda que a la gente en esa época empiezan a aparecer todas las películas como revivals como que son loop finalmente el proyecto de la bruja de Blair como que marca el precedente como de la mitología creada en internet eso porque los tipos se engancharon de eso para promocionar una película independiente que hicieron con el vuelto el pan prácticamente y que no muestra nada absolutamente nada y tú te cagáis de miedo todo el rato que buena ni siquiera al final ni siquiera al final te muestra algo nada nunca veis nada después aparece como una onda como pescar películas orientales y pasar como el aro el terror oriental es muy extraño también lo que hablábamos como de los yokai estas criaturas son muy raras pero claro el aro viene a entregar como ese terror como extraño veis la cinta y es como que estoy viendo así como a que choque la película hablaban de la cinta y en un momento la muestran y tú decís bueno la estoy viendo así como y eran como puras imágenes con ex es otro tipo de terror el caballo que se lanza al mar o la mosca que te sale del ojo como detalle más surrealista claro alguno de ustedes se acuerda de Candyman Candyman una película chentera que inventa un mito urbano y el mito urbano era que si tú en un espejo decís cinco veces Candyman se aparecía Candyman y te mataba y Candyman era un tipo afroamericano con una chaqueta y un gancho en vez de una mano y la historia era como de un esclavo que se mete como con la esposa del patrón y como que el patrón como que lo castiga y lo tortura y lo baña en miel y le lanza abejas y el tipo muere carcomido por la abeja mira bueno hay un cuento también parecido que tiene relación con la miel y las abejas que es de Horacio Quiroga de cuentos de amor locura y muerte el mismo que escribió los cuentos de la selva claro y hay un cuento que se llama la miel silvestre creo que es de un tipo que está no sé si perdido va caminando por el bosque y se encuentra hay un panal y se come la la miel y se queda dormido y las hormigas se lo zampan wow dignera el cuento de la tipa que duerme la almohada de la almohada le empieza a chupar la sangre el almohadón de plumas si claro la historia de una una joven que está ahí enferma nadie sabe era del mismo era del mismo el mismo libro claro y ella se empieza a debilitar y ningún remedio le hace efecto ah si me acuerdo lo he leído y muere y después cachan que la la almohada pesaba mucho y la abren y había una garrapata gigante que le chupaba la sangre mientras dormía claro mira ahí tenemos referencia de literatura de terror latinoamericana bueno Manuel Rojas también con el cuento del colo colo el túnel el túnel bueno hay varios ejemplos también está como en el cómic como principio de los 80 vamos a quedar cortos con los vamos a hacer una segunda parte en donde están estos cómics como de historias de terror claro que después como que de ahí salió como cuentos de la cripta cachai de Crypt Show también con toda esta historia sacadas de cómic en esa época estos cómics también de terror si como o sea no me aventuraría a nombrarlos pero bueno los canquis tiene como elementos de terror o no si pero lo que hacía no sé por el doctor zombie con su editorial también casi todo eran de terror la cosa del gran guarenta también tiene como elementos como que pareciera que es como terror clásico o más local igual con elementos locales igual me aventuraría decir que el cómic o la literatura chilena es mucho más rica en calidad que el cine si como que el cine todavía no ha logrado series igual es como que en la literatura yo creo que no se ha experimentado tanto yo creo que ahora recién están empezando a abrir un autor más moderno igual caen en el cliché como los estereotipos es que eso yo creo que como que empiezan a aprender como a caídas a tropezones como que va a llegar un momento en que como que toda esta cosa de cliché se va a ir depurando y van a empezar a salir cosas más más mejores ¿alguna película que quieras ir recomendar Marco? como joyita bueno la misma que que mencioné anteriormente pero que igual no es de terror pero produce terror ah ¿cachai? ese estado alterado estado alterado así es una muy buena película ya la vamos a dejar ahí recomendar bueno vi Hereditary ah si el legado del diablo claro que mal título pero el de Hereditary como que toma mucho del bebé de Rosemary eso me dijeron un amigo el otro día como que básicamente es la misma idea ¿cachai? como bueno no te voy a contar al final no pero claro tiene un tiene ese mismo tiene este efecto muy chamalán que te mantiene la película en suspenso y al final te revela todo claro y tiene mucho también de A24 si porque yo hacía la comparación con La Bruja por ejemplo que La Bruja también tiene este toda la película en un suspenso un suspenso y al final te revela algo claro y yo hacía la comparación Hereditary como que es la brujería de esa época pero ambientada en la época actual ¿cachai? porque uno dice actualmente no existen brujas ¿cachai? como las conocíamos antiguamente los bosques y todo pero si existe la película plantea eso sectas ¿cachai? conocimientos antiguos que fueron trasladados como en libros y que actualmente como que hay pequeñas sectas ocultas que las ponen en práctica mira que interesante no había hecho la relación con La Bruja claro es como que ¿qué onda las brujas en la actualidad? sí sí es como eso y de hecho como que no sé parte de la película con la muerte de una persona que que es como casi a un spoiler y todo como pues que tiene cosas ocultas además que sale en el trailer eso sí parte de la película con la muerte de esta persona sí parte en el principio pero claro tiene como cosas ocultas y como que de repente que eso es lo genial de la película que a través de toda la película te van dando estos pequeños guiños ¿cachai? que tú al final como que pensando después cuando terminó la película tú decís ah pero mira aquí aparecía esto cuando la veis por segunda vez te da cuenta de todo eso yo creo que para eso apunta un poco el terror quizá en la actualidad que es como hacerte pensar no ver al espectador como un simple persona que quiere tener miedo como una meba que recibe información claro como que me pongo en el papel del tipo que va corriendo y me va persiguiendo alguien como que fácil quizá el cine de terror actual yo creo que te tiene que hacer pensar un poco así como atar atar o el buen cine de terror actual y el peor la peor película de terror sin nombrar a la chilena no buena banda alguien no pero está bien ¿cuál ha sido la peor película de terror? está difícil igual sí no es que igual yo creo que yo es que hay una que es tan mala pero que igual es buena de lo mala que es que es plan 9 del espacio exterior de Ed Wood ah claro es que Ed Wood es tan malo que llega a ser bueno que está ahí como que tenemos una película muy mal hecha pero que igual es divertida no pero yo me acuerdo haber ido a ver al cine así como ya vamos a ver algo al cine no hay nada ya esto de terror vamos a verlo típicas películas hollywoodenses que pasan ya mientras la veía era como que algo iba a pasar como que había una tipa y como que no me acuerdo el nombre pero de haber sido un típico nombre que ocupa la palabra diablo o terror o origen o algo así y la película era muy mala y en un momento terminó y el final la tipa que tenía como el demonio dentro manejando un descapotable por la calle ya y tirando como bolas de fuego y quemando a la gente y haciéndola morir y termina como soy la más mala y termina oh pero que horror mira como se llama para no verla es que no me acuerdo pero ese es el final yo creo que la gente que la vio va a decir ah del final es una tipa como negra que va como en un tirando bolas de fuego o matando a la gente pero un descapotable van un descapotable o las películas malas ahora me acordé de una también que es mala pero yo creo que es mala a propósito porque es de Sam Raimi Sam Raimi como que es muy de mezclar como o de ser como de mal gusto ¿cachai? y la película se llama Arrastra para el infierno y que también es como de una tipa que una gitana le echa una maldición ¿cachai? eso da harto miedo igual Santa Lucía la gitana pero pero claro Sam Raimi tiene esta cosa da miedo a la gitana tiene esta cosa de que de que mezcla como un poco el terror con como con el humor ¿cachai? entonces como que hay escenas que que de posesiones pero que son como ridículas claro bueno igual es chistosa pero al final también es muy malo porque como que ya la tipa se saca la maldición ¿cachai? y está como en una estación de trenes y de repente como que se cae a las vías del tren y justo va pasando el tren y como que tú decís oh se la va a pitear el tren y de repente como que la tierra se abre como el infierno y salen unas manos y te tiran las patas claro y se la llevan y se la llevan y pasa el tren claro y ahí como que onda que pasó acá que era preferible bueno claro tú alguna película mala eh si por las mismas que nombre la tengo por ejemplo ¿vieron El Conjuro? uy no no la he visto El Conjuro es una muy buena película yo la fui a ver eh vi este afiche muy del diablo muy del nombre El Conjuro y sé que la fui a ver y y parte de la película con porque está basada en la en lo en la pareja de los Warren que eran cazadores de y y parte como con escena antigua ¿cachai? bueno al final te muestran las comparaciones reales entonces tiene igual un trabajo documental de fondo muy bacán y El Conjuro la 1 y la 2 ya un poquito se está yendo el chancho en la 2 pero la 1 es muy buena es muy buena yo cero fe le tenía y y me caí de miedo me caí de miedo y igual tiene hartos clichés que ahora se han ido explotando como la esta muñeca la monja creo que también estaba ¿sabes? pero si pues ahí salió Annabelle y salió la monja si pero super bien yo a mi me pasa que no no veo muchas películas de terror pero cuando las veo aparece un cliché malo como la tipa en el descapotador no pero El Conjuro me mantuvo así como como pendiente así que no sé qué no estaba guateando claro mira no guatea no guatea ah terminó y no guateó bien ¿cachai? igual que Actividad Paranormal esta onda de películas como con cámara de seguridad pero yo no me gustó Actividad Paranormal después ya también se fueron al chancho como metiéndole tantas personas como que es raro cuando cuando te presentan una película como de fan footage ¿cachai? pero que ya de partida ya sabes que no es así ¿cachai? es como raro igual sí y el que lo encontró el guardia de seguridad claro y se consiguió una productora el conserje el conserje el director de la película el conserje pero fue una onda también como de cine de terror que era como con cámara pero me acuerdo hay una que se llama Archivo 257 o 28 un número ya se llama Archivo tanto tanto hay una película creo que en mexicana ah ya y la vi y era muy buena muy buena de esa onda como cámara en mano se meten como en un hospital parece ¿y de qué años más o menos? de los 2000 2000 2000 porque la vi creo que está en Netflix se llama como Archivo un número bueno ahí están los datos malos de siempre datos incompletos yo quisiera recomendar una que es como yo creo que debe ser la primera película como de terror sin ser del género pero que tiene elementos que después del cine de terror los tomó que es el gabinete del doctor Caligari del expresionismo alemán en donde como que toman elementos que irrumpen visualmente y que te producen inquietud ¿cachai? como la pérdida de la perspectiva correcta ¿cachai? con edificios que son deformes ¿cachai? una iluminación extraña y un ser vestido completamente negro y que se encarga de matar víctimas ¿cachai? y que se rapta a una chica que bueno menos mal que no se nos quedó afuera el gabinete sí entonces como que yo creo que para la gente que le interesa el cine de terror está en youtube así que ahí está el gabinete el fantasma de la ópera ¿subtitulada? sí subtitulada al español que bueno se agradece los héroes de la internet le voy a poner un comentario cuando la el fantasma de la ópera el fantasma de la ópera también sí con el gran Lon Chaney el hombre de las mil caras claro buena sí buenísimo hablando de Lon Chaney hay una película de Lon Chaney que se llama The Unknown o Lo Desconocido y yo creo que una de las mejores actuaciones de Lon Chaney Lon Chaney está en un circo ¿cachai? y hace el papel de un tipo que no tiene brazos y que es el lanzador de cuchillos ¿cómo? y que lanza cuchillos con los pies maestro y Lon Chaney era un actor como extremo ¿cachai? el loco para hacer la película se amarraba los brazos como el torso y lanzaba los cuchillos con los pies wow el tipo así pero genial ¿de qué época esto? de los años 20 si es cine mudo ¿cachai? mira se la jugaban y no y es increíble la historia porque el tipo claro es este tipo que no tiene brazos y que está enamorado como de la de la chica bella del circo ¿cachai? la trapecista la trapecista no era como la que le ayudaba con los cuchillos la que se ponía con la tabla la que vende las manzanas confitadas claro y el y el gran secreto que tenía este tipo era que no era manco ¿cachai? que realmente tenía los brazos atados ¿cachai? pero tenía la habilidad claro entonces para que quería como casarse con esta chica pero si se iba a casar como que ella iba a descubrir su secreto entonces para que no lo descubriera va donde un doctor y le pide que le corte los brazos no bueno el loco como que se hace que se corte los brazos ¿cachai? y después vuelve a donde esta chica y esta chica como que se había casado con otro tipo es una maravillosa maravillosa película un tipo con tres brazos bueno hay una película bueno no es de terror que se llama el brazo del éxito ¿ya? que es de un tipo que trabaja en un camión de recolector de basura y en las noches se dedica a hacer stand up y es fome nadie lo pesca y empieza a salir una espinilla en la espalda que finalmente se transforma en un brazo entonces hace un terno con los tres brazos y cuando hace su show levanta como que aletea y se gira y ahí todos se ríen y empieza a ir bien que bueno hoy me acordé de una película muy mala de terror que se llama algo así como el hombre de dos cabezas y que cállate la historia es un tipo ¿cachai? como un policía que tiene un accidente ¿cachai? y su cuerpo queda inutilizado y para salvarle la vida le cocen la cabeza al cuerpo de un criminal de un negro ¿cachai? como un negro gordo así grande entonces como el negro y la cabeza del policía blanco así como como cosida al lado ¿pa los dos? ¿como un tuyo? ya listo oye bueno se nos quedan varias cosas afuera podríamos hacer una segunda parte sí podríamos hacer Tim Burton ajá sí bueno se nos quedan mucho un montón de cosas pero podemos hacer ahí una segunda parte pero bueno como que en conclusión podemos decir que a través de de estas cosas primigenias que tenemos o de estas cosas como internas como que la exteriorizamos a través de la cultura escribimos un libro hacemos una película hacemos un dibujo sobre esto inventamos mitos inventamos mitos claro ¿cachai? y así se va como cultivando el género del terror al final como que al final es una especie de necesidad que tenemos de tener el gimnasio del espíritu el gimnasio del espíritu de tener un poco de miedo sí ejercitar ahí las antiguas necesidades que claro necesidades de miedo para poder sobrevivir en este mundo ya no tenemos depredadores pero tenemos depredadores imaginarios claro son necesarios para igual claro hay depredadores bueno hay depredadores pero ya no son políticos empresarios pero yo creo que es necesario ver películas de terror esa puede ser una buena conclusión sí yo también así como para el espíritu que es como para para soltar a veces angustias porque el ser humano se angustia es un reflejo también de cosas malas no se angustian pero el ser humano tiene esta angustia y quizás para liberarla de alguna forma una condición humana y no para ir encapsulándola y en un momento explotar yo creo que es bueno ir como siendo este Fernando Jiménez del Oso él es el que decía la gimnasia del espíritu un ejercicio para el espíritu claro genial bueno con eso con esa reflexión nos despedimos nos vamos al gym del espíritu muchas gracias gracias a ustedes por la invitación muy entretenido todo muchas gracias y vean el trabajo de Barco que bien harta calavera harto harto cliché también repleto chaqueteando un invitado una mirada muy local también bueno gracias Gabriel gracias Marco gracias Pancho gracias a todos los que se quedaron hasta el final en este capítulo que nos salió de larga oración gracias por los comentarios en todas las plataformas la gente que nos pide especiales o no o no recomienda cosas y gracias por el apoyo nunca pensamos que el apoyo a crecer tanto sí como que al final gracias a todos ustedes nosotros podemos seguir o tenemos la iniciativa de poder seguir haciendo esto así que estaría en mi casa viendo una película así que eso nos vemos en un próximo capítulo de Tesseracto y eso nos vemos adiós nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.